¡Suscríbete al canal! Bien, bueno, en Villa Mascardi lo que fue el desalojo ocurrido el martes, bueno, concluyó ese mismo martes a las 20 horas, comenzó a las 8 de la mañana, terminó a las 20 horas, hubo una jueza, la jueza subrogante de Zapala, Silvana Domínguez, que ordenó el desalojo de la comunidad mapuche, los Winkers Mapu, que hace 5 años está instalada en el lugar, reclama ese territorio como sitio sagrado mapuche, territorio ancestral, en un predio que es de parques nacionales, y que luego se fue ampliando algunos sectores que, algunos lotes de privados. En total estamos hablando de más o menos 7 hectáreas, que era el territorio de la comunidad, y que a partir de distintos hechos de violencia, que no se sabe bien quiénes son los responsables, pero me voy a buscar al último, el incendio de una casilla de gendarmería, que ha ocurrido ya hace dos semanas y media, parece que ha pasado un montón de tiempo, pero fue hace muy poco tiempo. A partir de ese incendio de la casilla de gendarmería fue que se dispuso, primero que nada, la conformación de un comando especial, unificado, que congrega a la Policía Federal, que congrega a Gendarmería, a Prefectura, a la Policía de Seguridad Portuaria y a la Policía de Río Negro, a partir de lo que fueron las negociaciones y el pedido expreso de Juntos Somos Río Negro, gobierno acá en la provincia de Río Negro, hacia el gobierno nacional. La orden para ese comando era buscar solución y pacificar lo que es este lugar, en lo que es Villa Mascárdenas, con respecto a este conflicto territorial. Justo salía esta orden, este decreto, y ese mismo martes la jueza hizo presente Mariloche con la orden de desalojo, en las 8 de la mañana del martes, se inició el desalojo, obviamente coordinado con estas fuerzas que ya habían llegado muchas también desde Buenos Aires para realizarlo. Se desalojó y solamente encontraron mujeres, 250 efectivos policiales para solamente 7 mujeres, una embarazada de 40 semanas. Nos decían, hay distintas versiones de que estaría pariendo, que ya habría dado a luz, a un hijo, a un niño, en la cárcel, lamentablemente, cuando estaba justamente viviendo en comunidad, y después otras mujeres que también se encontraban con sus chicos. Solamente arrestaron 7 mujeres y adolescentes y niños. El resto de los integrantes de la comunidad no los pudieron atrapar, permanecen en la montaña, y lo último que sabíamos era que 4 mujeres habían sido trasladadas al penal de Seiza, a Buenos Aires, después nos dijeron que estaban en otras dependencias de Buenos Aires. Hay mucha hermeticidad respecto de todo lo que está pasando en esta causa, porque hay orden de secreto de sumario. Así que lo que nos vamos enterando, los medios de comunicación, tiene que ver con situaciones que pueden llegar a lograr las personas que están detenidas. Y entre las detenidas, Ro, te cuento que está en Betiana Colguán, que es la Machi, la líder espiritual de esa comunidad, y es líder espiritual también para todas las comunidades de la zona. Es muy importante el rol de Betiana, que si bien es joven, tiene este rol de Machi, porque es una, para la conmovisión del pueblo Mapuche, es algo muy, pero muy importante, que no se hacía presente y no se manifestaba entre ellos desde la conquista del destierto. La última Machi fue asesinada, nos contaban, justamente Isabel Guala, perdón, en el Cerro Ventana, justamente donde está ahora sentada Estalof, fue asesinada, le cortaron las manos por parte, por el ejército argentino, durante lo que fue la última conquista del destierto. Miren, si no es muy simbólico el arresto, en este caso, de la Machi y de Diana Colguán. Quiero hacer una pregunta, Randy. ¿Cómo venían antes de todo esto las conversaciones, o si había alguna mesa de acuerdo, con respecto a las tierras, sí? Hola, Randy, te habla Beto. Randy, te hago una pregunta, porque yo tengo entendido que ya están relevadas y censadas todas las comunidades, y saben a qué parte del territorio tienen derecho esas comunidades, le avisó el gobierno por ley. Entonces, ¿esto quiere decir que esa comunidad que estaba en el cerro ese, tenía derecho a estar ahí porque se estaba censado para ocupar ese lugar? Y mira, Beto, te voy contando. Hay unas comunidades que no han sido censadas, y por eso se está exigiendo el cumplimiento de la ley 2160, del relevamiento territorial de los pueblos originarios. En la provincia de Rionero hay una gran cantidad de comunidades que no están censadas, que no forman parte de lo que es este relevamiento, y la demanda de todos los organismos que tienen que ver con pueblos originarios, con pueblos indígenas, es este que se cumpla con el relevamiento, y se les dé justamente lo que garantiza la Constitución, tierra sata para convivir en comunidad, y tengan también el título de propiedad comunitaria. Esta comunidad no cuenta con ese título. En el lugar habían sido desplazados ya hace mucho, mucho tiempo, desde antes lo que era fue la conformación de esta comunidad hace cinco años, como te decía, desde que Betiana Cueluan fue destinada como Machi, nombrada como Machi, y se decidió conformar la comunidad plástica en el Cusmapu, en Villa Mascardi, en tierras fiscales de parques nacionales. Estaban en su momento al lado de tierras que habían sido cedidas por el presidente Menem, en su momento, al obispado de San Isidro. Y se podía haber solucionado este conflicto rápidamente, y el Estado Nacional, así como hizo Menem, pediéndole en este caso a la Iglesia una gran cantidad de hectáreas y de tierras en una ciudad que es hermosa, si se le seguía, en este caso, a los pueblos originarios. No fue así, se entró en conflictos, se entró en conflictos con privados, y desde ahí, en ese momento, fue escalando la violencia. Esta recuperación ancestral ocurrió durante el gobierno de Macri. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ordenó el desalojo, hubo un desalojo, y al día siguiente, las personas que habían quedado en el lugar fueron perseguidas por el grupo albatros de prefectura, y ahí fue donde fue asesinado Rafael Nahuel. En definitiva, hay tierras que deben ser censadas, no hay comunidades que deben ser censadas, no están todas censadas, y de hecho, las que están censadas tampoco le han dado la tierra. No se cumple con la ley, y el gobierno de Río Negro tampoco tiene mucho interés en que se avance con este censo, porque se tocan intereses económicos muy fuertes. Bien, te comento algo para que, conocimiento tuyo y que lo puedas propagar ahí en la zona. Hay un comunicado de todos los organismos de derechos humanos, pero de todos los organismos de derechos humanos del país, son más de 40 organismos, que están llamando hoy a una manifestación, a lo que sería acá, a Caballería de la Policía Federal, donde supuestamente están de 4 a 6 detenidas ahí, antes de que las trasladen a Ezeiza. Ya hay 4 que trasladaron a Ezeiza, dicen, pero están llamando a una manifestación en la puerta del lugar ese, de la Caballería de la Policía Federal, en Cabia, para protestar en contra de todo esto. Yo creo que el gobierno, y Aníbal Fernández, tienen en este momento una brasa caliente en la mano, y no sé si no la van a terminar mal, porque todo, abuela de Plaza de Mayo, línea fundadora, madre de Plaza de Mayo, todos los organismos de derechos humanos del país, están protestando en contra de esto. Así que se está poniendo muy interesante el tema, en apoyo a las comunidades de Mapuche. Sí, bueno, de hecho, hoy hubo una conferencia de prensa, por parte de los pueblos originarios, de las comunidades de la zona, del huerquén del Parlamento Mapuche, y bueno, denunciaron de estar nuevamente, sentían que estaban nuevamente, en el tiempo de la conquista del desierto, porque lo que ocurrió durante la conquista, fue, obviamente, el avance del ejército argentino, sobre los territorios, y a las personas que no mataban, llegaban presas hacia Buenos Aires. Sí, sí, para venderla en el mercado de esclavos. Para venderla en el mercado de esclavos, totalmente, y se llevaban también a los niños, y en este caso también pasó lo mismo. Los regalaban. Hay niños que han quedado, los regalaban, y hay otros niños que han quedado aquí, en este caso, en el Senaf, otros que no pueden separar de las madres, porque son muy chicos, que tienen alrededor de dos, tres años. Este chico que van a ser, escondido en los montes, también en la cárcel. Es una situación muy, muy compleja, y por eso se está pidiendo también la solidaridad de los colectivos feministas, en este caso el colectivo, ni nada menos, porque las únicas personas que han arrestado hasta el momento son mujeres. Son mujeres. Son mujeres. Y te digo una cosa más, perdóname, Luquita, te digo una cosa más, Randy, en este momento, la protesta se está trasladando a niveles internacionales, por lo que tengo entendido y por lo que he leído, hasta la CIDH, están presentando protestas contra lo que hizo el gobierno. Y por otro lado, te digo esto, cuando el PRO, con Patricia Bullrich, y toda la cría que está atrás, aplaude esto que hizo el gobierno nacional, está generando más repudio todavía, dentro de los sectores progresistas de la sociedad y dentro de sectores del peronismo. Bueno, es muy cierto lo que decís y por eso también, mirá, me hiciste recordar lo que dijo en el bueno Comán durante la conferencia de prensa. Él decía y llamaba también, primero que nada, al Ministerio de Mujeres, pero también a Guado de Pedro, también hacía un llamamiento a Horacio Petragala y a todas las personas que, bueno, han padecido lo que fue el terrorismo del Estado durante la última dictadura cívico-militar, justamente para tener embatida por lo que está sucediendo en estos momentos y para que se permiten los medios necesarios desde sus distintos lugares, ¿no?, que mejor puedan llegar a ejercer alguna gestión para que las mujeres puedan regresar y obviamente que puedan estar en libertad, ¿no?, puedan primero regresar a la tierra, regresar a su territorio, están muy unidos, el pueblo mapuche justamente significa eso, mapuche, gente de la tierra, son gente de la tierra, están muy apegados, son parte de ella, desde su conmovisión, gente de mucho este desarraigo cuando los sacan de la tierra y que puedan quedar en libertad nuevamente, pero bueno, apuntando también a los referentes de derechos humanos del gobierno, porque a partir de lo que ha sido este avance y este desalojo, por lo menos han sido muy cuestionados desde aquí y de los pueblos originarios también, lo que es la política de derechos humanos, que, bueno, ha sido uno de los grandes pilares del gobierno Cristina Fernández durante los primeros diez años de gobierno, ¿no? Exacto, y yo te digo, yo escuché la conferencia hoy y yo creo que lo que le hacen más falta a ustedes es hacer muchísimo hincapié en incumplimiento de la ley por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional, de la ley que le tiene que dar la tierra a los pueblos originarios. No está bien difundido eso, que hay una ley que rige eso y no se está cumpliendo por parte de ninguno de los dos organismos, ni provincial ni nacional. Es así, Edo, y hay distintas provincias donde esta ley va avanzada un poco más y se ha cumplido, por ejemplo, en el caso de Neuquén, estos conflictos no llegan a sucederse porque donde hubieran reclamos, donde hubieran comunidades, se avanzó con estos títulos de tierra para las comunidades. Cruzás el río Limay, que es donde estamos nosotros, al sur de Neuquén, y tenés una gran cantidad de conflictos territoriales. Este es uno de ellos, ¿eh? solamente uno, tenés la comunidad Raqueu, tenés comunidad La Lofquenquentreu, la comunidad de las huaytecas, hay un montón de personas y de gente mapuche que está en peligro de perder su tierra, su territorio, porque no se avanza con los relevamientos territoriales correspondientes y con el cumplimiento de la ley. Que se haya ocurrido a Magdaleno Darda, también del Inay, que es también un guiño por parte del gobierno nacional, a Arabella Carreras, que era una piedra en el zapato para la gobernadora de Río Negro, que esté justamente Magdaleno Darda en el lugar, porque justamente buscaba alguna solución para estas lo que no sea en desalojo, que se llegara a un acuerdo. Magdaleno Darda finalmente fue corrida de lo que es el Inay, y bueno, han pasado todo esto que ha pasado en las últimas horas. Patricia Bullrich definió con una gran cantidad de personas que llegan mensajes directamente racistas, algunos de los carteles que llevaron en la última marcha del día domingo decía Roca, te quedaste corto. Sí, sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. No, lo vimos. nefasto, nefasto, porque reivindica también parte de la historia más triste que hemos tenido aquí en nuestro país, y en este caso en esta parte donde vivimos nosotros, y luego se espanzó con lo que es este desalojo, lo que denunciaban también las comunidades, es que se está cumpliendo con los pedidos de Patricia Bullrich directamente, ¿no? Una persona que durante su gestión por lo menos dos muertos tuvo Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Exacto, exacto. Lucas, me llama la atención la celeridad de la justicia, ¿no? O sea, cómo responde frente a esta situación, en el mismo día se decreta la orden de desalojo, se deja detenido a los compañeros, y te hago una consulta, de parte del gobierno nacional, tocaron algunos referentes que mencionaste, Guado de Pedro, el compañero de Derechos Humanos, ¿alguien se expidió? ¿Alguien se pronunció? Por ahora solamente teníamos entendido que Elizabeth Gómez Alcorta sí se expidió, como cargo del Ministerio de Mujeres y de Diversidad, y se expidió respecto de la situación de las mujeres arrestadas y que después fueron trasladadas entre Gallos y Novia Noche en la madrugada hacia Buenos Aires, porque lo decían le tenías en el destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportaria, pero fue la única que se manifestó respecto de esta situación y que retrasó este tipo y este tipo de avance, en este caso, contra las mujeres. También lo hizo Aníbal Fernández, pero él defendiendo lo que fue este desalojo y el operativo, diciendo que no había habido enfrentamientos y demás, obviamente si existió un desalojo, enfrentamientos hubieron, no sabemos el estado de salud de las personas que lograron escapar, Montaña Arriba también, eso es un gran interrogante, la LOF permanece cercada, hay alrededor de 35 efectivos de la policía que se van tornando y rotando, nadie va a poder ingresar a ese lugar, la Ruta 40 permanece habilitada, estamos de cara a lo que va a ser un fin de semana largo, todo se resolvió rápidamente para los intereses también del turismo aquí en el lugar del sector empresario de Bariloche y de Bolsón que como te digo tiene un fuerte fin curos con el gobierno de Juntos Somos Río Negro y te agrego algo más sobre lo que es el trato de dispar de la justicia y la serenidad en este caso con los pueblos originarios, lo mencionaron también en la conferencia de prensa, Joe Lewy tiene una orden para, en realidad el gobierno de Río Negro se le ha dado la orden de abrir el camino de Tacuifri hacia la escondida donde está la casa de Joe Lewy, la mansión de Joe Lewy y sin embargo fue la misma provincia en la que se puso un amparo para proteger al empresario además del amparo propio que él presentó con su empresa con Hidden Lake en este caso es la provincia la que defiende al empresario a los pueblos originarios solamente los defienden los abogados de derechos humanos seguro Randy yo veía los comentarios hay mucha mucha ignorancia con respecto al tema de los pueblos originarios también entre la gente y veía los comentarios cuando uno hace referencia al tema a este tema que dicen pero los mapuches son chilenos a ver explícale un poquito a los oyentes porque si que no es así bueno primero que nada que acá había un pueblo un pueblo enorme de mapuche de colotehueche de los araucanos también del otro lado de Chile hubo una campaña la campaña del desierto de nuestro lado del otro lado de la cordillera fue la pacificación de la araucanía y fue a fines del siglo 19 en la cual se avanzó y se terminó con la anexión de Patagonia argentina y chilena a los estados chilenos y argentinos estas personas eran preexistentes a lo que era la conformación del estado argentino incluso antes de que se haga hablar de Argentina antes de que se declarara la independencia ya estaban acá los pueblos originarios y tenían vínculos comerciales con los pioneros con las personas que fueron llegando a Europa en su momento al día de la fecha sigue habiendo una gran cantidad de descendientes de pueblos originarios en mi caso yo tengo sangre mapuche por el lado de mi madre que es Yanquileo y así como yo tenemos un montón de vecinos de amigos de gente que también tiene sangre de la tierra lo que ocurrió fue que hubo una gran estigmatización con los pueblos originarios lo trató al niño como bruto entonces a partir de eso muchos avergonzados de lo que es su origen o de su sangre ocultaban lo que era su origen y su venia hoy lo que está pasando es un proceso inverso un proceso de identificación de cada uno de los que son descendientes de pueblos originarios y de reivindicación de su origen hoy están eligiendo volver a vivir en comunidad nosotros en mi caso yo elijo vivir en la ciudad pero hay muchos que deciden volver a la tierra porque tampoco hay mucho para muchas personas que ven acá hay mucha falta de trabajo mucha necesidad vivir en ciudad no es lo más saludable tampoco en estos lugares deciden volver a lo que es la vida en comunidad cada uno tiene el derecho a vivir como quiere pero los mapuches son preexistentes asumimos también lo que es la nacionalidad argentina en estos momentos cada caso también es único hay gente que se reconoce como mapuche y nada más y hay gente que se reconoce como mapuche y argentina eso también es algo que también pasa pero son preexistentes los pueblos originarios en lo que es la conformación de los estados seguro Lucas tenés alguna otra pregunta para hacerle a Randy no, no estamos compañera a ver acá Beto quiere preguntar no vamos a poder estar el once pero felicitaciones bueno le voy a pasar el saludo a Melisa mi compañera está muy atareada estos días fueron muy intensos también mucho trabajo lo bueno de tener una compañera como Mel es que bueno nos acompañamos como la pareja que somos ella me acompaña cuando tengo que hacer este tipo de coberturas tuvimos que estar también ahí en la ruta 40 cuando fue el desalojo tuvimos que estar ahí en la conferencia de prensa son jornadas largas pero bueno fue una compañera que también me saqué le mandé a decir que no vamos a poder estar este once pero que vaya preparando lugar porque vamos a ir y quiero comer curando está claro vas a tener que hacer otro no hay problema no hay problema vamos a ir vamos a ir a disfrutar de eso te mando un abrazo grande Randy bueno queremos que escuches una cosita Randy podes pasarnos ahí el separador seguimos empateando barrios otra vez seguimos empateando barrios así que bueno tenemos separador nuevo en la radio que gran bueno esa voz inconfundible es de Bruno nuestro hijo así que que bueno que nos acompañe ahí también chico de comunicación anda acompañándome en las coberturas me encantó me encantó me encantó va a ser activista Bruno así que bueno le mandamos un abrazo grande feliz casamiento si que sean muy muy felices la verdad que nos emociona mucho este este casamiento en serio y y bueno que sean felices ya volvemos ya vamos a ir a visitarlos y desde acá le mandamos un beso grande este gracias Randy por pasar por pasar por pasar por pateando barrios nuevamente que ya siempre te consultamos con estos temas porque sabemos que la sabés lunga muchas gracias por el llamado muchas gracias por los deseos este ansiosos estamos los dos así que le agradecemos muchísimo nada pena que no puedan estar pero los esperamos para cuando puedan eso siempre van a ser bienvenidos por aquí gracias